¡Eh! ¡Ese a paradisalme! ¡Eh! ¡Ya no! ¡Dejo mi amor! ¡Eh! Atado a llenar las patas, sospechos y pregonas largas El tiempo a tomar a quitarse la guía Yo se tumba, se tumba de las atas al mar Cuando la despedes harás El fin se vierte a un flor y el sol El enjoyable de la noche, ahora que nos lo sé Xir de mar La vida ya lo fue, la luz ya lloró Me voy a tomar la noche, me voy a tomar la noche ¡Aguén los que reconocemos! No me sé, a veces sin ninguna vez No perdí lo que solía hacer El tiempo corre la suelta Chacudí, chacudí la sala No me n'hasta, te apresa No me respere Por si acercerá ¿Pero de donde soy? No me drogas la noche Onde no me no estemos sin verdad La vida de amor, tu lucho duro, voy a tomar las noches, voy a tomar las noches. Vamos a ver, no habría que tenerlos tiempo, no habría que ser nosotros. Había que ser sinceros, porque bien es nosotros, porque bien es nosotros. Ahí atrás, ¿cómo está la rosa? Acá adelante, aquí se está aquí. La vida de amor, tu lucho duro, voy a tomar las noches, voy a tomar las noches. La vida de amor, tu lucho duro, voy a tomar las noches. La vida de amor, tu lucho duro. La vida de amor, tu lucho duro. ¡Gracias!